Seguimos con más, les contamos que este viernes se habría escapado un recluso de la Penitenciaría Nacional de la Victoria a pesar de la custodia que existe en el recinto tras la ocupación militar del pasado lunes. Conectamos en directo con Junior Trinidad, quien se encuentra en los alrededores de la prisión para ofrecernos más detalles de esta información. Adelante Junior, buenas noches. Te escuchamos. Muchas gracias Elianta, muy buenas noches. Pasadas las 4 de la tarde de este viernes, un recluso del área denominada Alaska, supuestamente se fugó de este recinto penitenciario. Esto sucede en medio de las críticas a la seguridad que existe en la cárcel. Vale destacar que producto de una riña entre presos, 3 murieron por arma de fuego y 10 resultaron heridos. Esto realmente mueve a suspicacia. En lo particular pienso que de lo que se trata fundamentalmente es de las faltas de protocolo, los protocolos que son necesarios para los recintos penitenciarios. Otros indican que es algo normal que un recluso se escape del recinto penitenciario. Hay informaciones que dicen que ese y otros internos tienen meses que por la victoria no van. Meses. Y que desde el día de los 4 o 5 muertos en el motín, desde ese día están llamando a un grupo de presos que se presenten para encerrarlo de nuevo allá. De manera extraoficial, el recluso se escapó desde la zona donde se encuentran las neveras que fueron incautadas en el operativo el pasado sábado. Esta noche, aquí en las afueras de la cárcel de la Victoria, es notoria la cantidad de personal de la Policía Nacional. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una declaración sobre la supuesta fuga. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al estudio. ¡Gracias!